Don Alfonso, señor juez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Según lo que nos refiere a la información, esto habría ocurrido después de la abdicación de don Juan Carlos. ¿Guarda todavía aforamiento el rey Juan Carlos? ¿Es una persona aforada, a pesar de haber abdicado la persona de su hijo? Sí, sí, sí. El rey Juan Carlos es aforado. Pero hay que tener en cuenta que en el año 2014 se produjo una reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial por el cual se amplió el ámbito de los conocimientos de la Sala del Tribunal Supremo para personas, para supuestos, entre ellos los reyes que adican, que sería el caso de Juan Carlos, para sus consortes, que sería el caso de la reina Doña Sofía, los consortes del rey, el caso de la reina Leticia, y los príncipes de Asturias, en el caso de Doña Leonor y de su putero cónyuge. Estos son los supuestos que ahora mismo son de aforamiento dentro del ámbito de la Casa Real. ¿Gozan de fuero pero no de inviolabilidad, señor juez, en este caso? Claro. Sí, sí, sí. Vamos a ver, la inviolabilidad solamente goza el rey. El artículo 56.3 de la Constitución lo dice claramente, la persona del rey es irresponsable y goza de inviolabilidad, pero solamente la persona del rey. Una cosa es la inviolabilidad, que supone la imposibilidad de cometer ningún ilícito, y otra cosa es el aforamiento, que es en aquellos supuestos en que pueda aparecer, presuntamente, la comisión de alguna infracción delictiva, que sean instruidos y juzgados por un órgano concreto específico, que sería el Tribunal Supremo. O sea que el rey Felipe, en tanto rey, no es inviolable, por tanto no puede ser juzgado, no tiene ningún ilícito, pero sí don Juan Carlos, después de haber indicado, ¿él sí podría ser juzgado? Don Juan Carlos sí. Don Juan Carlos sí, de hecho está siendo investigado por una actuación de la Fiscalía en otro ámbito, al que parece que se va a unir ahora esta nueva investigación que ha sido ahora revelada por algún medio de comunicación. ¿Cómo entiende usted esta investigación? ¿Y en qué contexto? Estamos hablando del presunto uso de unas tarjetas que se utilizaban, pero que no se declaraban. Dinero de plástico, vamos, lo que llamamos dinero de plástico, utilización de unas tarjetas opacas, ¿no? Pero que no se declaraban. ¿Esto es lo que se está investigando? Pues eso parece porque los datos que se han hecho públicos o que se han divulgado por algún medio de comunicación, pues no son muy precisos, no indican ni la procedencia, ni el destino, ni el uso de ese dinero, ni su presunta, digamos, relevancia delictiva o lícita. Hay que tener en cuenta que estamos ante unas diligencias de investigación de la Fiscalía. Es decir, que estamos ante un procedimiento que es un procedimiento preprocesal. Es una investigación meramente preparatoria. Aquí no se está actuando sobre ninguna presunta de imputación que no existe, sino simplemente se está, bueno, investigando a un sospechoso y unas preguntas hechas sospechosos. Por lo tanto, digamos que no tienen la trascendencia ni la relevancia de una investigación judicial. Tanto esta investigación de la Fiscalía como la otra investigación que afecta al rey emérito. Ninguna de las dos son unas investigaciones judiciales, son unas investigaciones, digamos, prejudiciales, parajudiciales o preprocesales, que pueden terminar, pueden conducir o bien a que la Fiscalía presente una denuncia, una querella ante el juez correspondiente, que en este caso sería la sala segunda del Tribunal Supremo, o pueden concluir con el archivo de estas actuaciones. Porque usted cree, señor Villagómez, que los indicios no son demasiado sólidos. Para abrir esta investigación al rey Juan Carlos. No, es que no hay indicios, Antonio. No estamos hablando de indicios, estamos andando exclusivamente de meras sospechas. Tanto en el tema de las tarjetas opacas, como en el tema de las comisiones, o presuntas comisiones del rey emérito. Magistrado, no se vaya porque nos gustaría que escuchara cómo han recibido hoy a la reina Doña Sofía en un concierto. Vamos a ver las imágenes. Así es como han recibido hoy a la reina Doña Sofía. Magistrado, usted, nos gustaría que nos pusieran valor, ¿qué significa exactamente, para las personas que no somos jueces, que no pertenecemos al mundo judicial, ¿qué significa exactamente que esta investigación haya pasado de anticorrupción a la Fiscalía del Tribunal Supremo, por orden de Dolores Delgado? Bueno, realmente no tiene mayor trascendencia que una trascendencia organizativa de la Fiscalía. Estaba investigando estas sospechas de la Fiscalía ante corrupción y ha ordenado a la fiscal, dentro del principio jerárquico que preside el Ministerio Fiscal, que pasen al fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, especializado en delitos monetarios, que se encarga de investigar las sospechas que afectan al rey emérito. Pero, quizá, quizá, algo haya tenido que ver, digamos, la filtración de esta actuación de la Fiscalía de Anticorrupción. De hecho, parece ser que la propia Fiscalía ha abierto una investigación gubernativa interna para depurar responsabilidades que puedan producirse de esta filtración a los medios de comunicación de una investigación que, como toda la investigación de la Fiscalía, aunque no son secretas, porque no pueden ser secretas estas investigaciones que llevan a cabo estas dirigentes de la Fiscalía, sí que, en cambio, son reservadas. Y, por lo tanto, tiene que haber, digamos, una protección de la custodia de la investigación que está realizando la propia Fiscalía. Esa investigación la llevaba a cabo la Fiscalía Anticorrupción. De ahí se producen las filtraciones, algunos medios de comunicación. Y, probablemente, eso es lo que determina, por parte de la Fiscal General, que eso pase directamente al Supremo para velar por el secreto de esa investigación, ¿no? Es lo que entendemos. Pienso que sí, pienso que sí. Por la reserva, por la reserva, Antonio, porque no son secretas como en el ámbito judicial. Son, meramente, tienen una reserva. De hecho, cualquier letrado de la persona que esté afectada por esta investigación puede pedir que se le dé vista de estas actuaciones y tener conocimiento de las mismas. Perdón, secretas no son, son reservadas. Casualmente, señor magistrado, esta mañana, antes de conocerse que la Fiscalía General del Estado elevaba al Tribunal Supremo, a la Fiscalía del Supremo, este asunto, casualmente, esta mañana, nuestro compañero Carlos Herrera, Herrera en COPE, en su programa, daba una información exclusiva, precisamente, sobre el rey don Juan Carlos, lo que está haciendo el rey don Juan Carlos en estos momentos y sus intenciones de regresar a España. Saben que está en los Emiratos Árabes. Y contaba esto, que van a escuchar ustedes. Nos parece muy interesante porque se produce justo antes de que, desde la Fiscalía General del Estado, se eleve a la Fiscalía del Supremo la investigación que estamos relatando. ¿Qué hace fuera? Pues, mire, según he podido saber, oye la radio, lee las noticias, hace gimnasia, ha perdido cuatro kilos, ha mejorado, por cierto, ha mejorado esa pierna que le da tantos problemas, que le hace caminar con bastón, está bien donde está, pero él quiere estar en su casa. Daba a entender, Carlos, que en cualquier momento puede regresar a España, porque puede hacerlo, si así lo desea. Pero, en fin, no sé, ¿le llama la atención que, después de dar una información de estas características, interesante, señor magistrado, se haya elevado, precisamente, la investigación por parte de la Fiscalía del Supremo? Pues, nada, nada en el mundo jurídico... Es casual. Es casual, es casual. Puede, en fin, vamos a ver, el fiscal, el fiscal que estaba llevando la investigación anticorrupción, no está obligado a agotar la investigación. En este momento, digamos que se la ha, se la ha abortado por la Fiscal General, y pasarla al fiscal del Tribunal Supremo. Pero quiero decir que es legítima también la posición del fiscal, ni siquiera de no practicar diligencias, y pasar directamente al órgano que realmente tiene que investigar y tiene que decidir si existen indicios, y si hay elementos indiciarios deprobatorios de algún posible delito, que es el juez instrucción, no el Ministerio Fiscal. Magistrado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuénteme, de ser ciertas esas sospechas, de ser comprobadas como ciertas, ¿qué recorrido judicial tendría este asunto, tratándose del rey emérito, y en qué podría terminar? Pues de ser estas, de llegar el fiscal al convencimiento de que estas sospechas pasan a convertirse en elementos indiciarios de la posible comisión de un delito, y reúnen los requisitos para iniciar una acción penal, que establece el artículo 277 del juicio criminal, pues el fiscal tendría que formalizar esa acción penal dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuanto órgano competente para conocer del aforado rey emérito, designar a un magistrado instructor que ya empezara a realizar la auténtica instrucción judicial, porque hasta este momento, vuelvo a insistir, que estamos en una actuación preprocesal, no judicial, es en el magistrado instructor de la Sala Segunda, quien realizará las actuaciones de comprobación, y de llegar a la conclusión de que efectivamente puede concretarse en una imputación y elevar la acusación, pasarlo a la Sala de Enjuiciamiento, que sería la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, para que en su caso celebrase el juicio oral correspondiente. En cualquier caso, estaríamos hablando de años. No necesariamente, no creo que la instrucción sea excesivamente prorija y, bueno, es muy aventurado señalar una fecha, un plazo, pero yo creo que no, no necesariamente de años, podría ser menos tiempo. Don Alfonso Villagómez, magistrado de lo Contencio Administrativo de Madrid, gracias por atendernos, una noche más, gracias.